Yo me estoy grabando palo desde el culo del mundo Grabando todos los triples como campas o facundo Ando dripiendo tanto que hasta la plata la inundo Yo no sigo el COVID pero es que ahora me difundo Yeah, me difundo No soy un francés, no voy a quedar ese mundo Estoy como antes dominando el inframundo Lo mío huele a rosa, lo tuyo es en océano Yeah, a veces yo me confundo Yeah, está flayendo mafia y ninguno está en capo Da carta en un suelto y se come la del chapo Soy expertofóbico, no corto con los sapos Falto que le saco las siete vidas a ese gato Yeah, le saco las siete vidas Ahora se pa' parar si está atento a mi vida Ando con el nacho quemando esas satis Si te sentís conmigo a rap porque son balas perdidas Yo me estoy grabando palo desde el culo del mundo Grabando todos los triples como campas o facundo Ando dripiendo tanto que hasta la plata la inundo No sigo el COVID, pero es que igual me difundo Yeah, me difundo Sin el papel juego, espero que te comporte No que sea barbaro, pero le adivieras el corte Si pagas por fit, para mí salto torpe Puta en el litro y soy como simple en el counter Sí, como simple Contamina la jarra y le he hecho medio un lister El regazo de todos los colores ya parece el twister Vos no sos actor, pero la peli te comiste Yo no soy ningún teen, yo no me diga, ya supiste No me diga, ya supiste Gracias por ver el video.